Muy buenas, ¿qué tal estáis? Espero que genial. Yo con esto, como habéis visto en el vídeo anterior, pero bueno, esto es temporal, ya mismo me lo quita, no os preocupéis, es una guince. Y nada, que muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí un vídeo más junto a mí, y si de nuevo, ¡bienvenido! Como ya os he ido anunciando, se vienen muchos vídeos con perros aprendiendo y perros de diferentes razas, pues en el vídeo de hoy estamos con Polen, el perro de agua español, que lo presentamos en un vídeo anterior, que si no lo has visto te lo dejo por aquí arriba y abajo en la descripción del vídeo, y vamos a enseñarle a recoger la pelota, traerla y a soltarla. Pero antes, no te olvides de seguirme en Instagram en ikan-adiestramiento-canino, donde subo contenido extra. Y ahora sí, comenzamos. Polen es un perro que no trae la pelota, incluso tiende a huir, a escaparse, por tanto es muy difícil que suelte lo que tenga en su boca. Siempre tiende a huir, a corretear, para que el dueño le siga, y al final entra en un bucle de pilla-pilla y es imposible que suelte el juguete. La gracia para él es que yo me levante, de hecho le hacéis fluido así con los pies, y ya se pone su pela delta, y se va corriendo por la casa, y tú tienes que ir persiguiendo. Y si ve que no te levantas, y si ve que no te levantas, y no le persigues, te ladra. La oyes, venga, cóltate. El Mercedes nos cuenta que es como juegan con él, que al final el perro, pues lo que hace es incluso ladrarle, corretear hacia atrás, para que Mercedes le siga, corra detrás de él, y al final juegan a ese pilla-pilla. Pero este juego al final, pues no es nada bueno para que el perro aprenda a soltar el juguete. Para este ejercicio es muy importante que tengáis una correa larga de unos cinco o seis metros, para controlar que el perro no se escape, que no empiece en el pilla-pilla que estamos hablando, y si hace falta también para traerlo hacia nosotros. En la sesión vamos a comenzar viendo qué premio prefiere cuando tiene una pelota en la boca. Vamos a empezar con comida. Si la comida no le gusta, no hace que suelte lo que tiene en la boca, pues utilizaremos una pelota. Es importante que los dos juguetes sean iguales para que no compitan entre ellos, porque si de dos juguetes hay uno que prefiere, va a ser muy difícil que suelte para obtener el segundo juguete. Por lo que según prefieras y comida o pelota, ese será el premio que utilizaremos después. Una vez elegido el premio favorito para soltar lo que tiene en su boca, tendremos que hacer el primer paso, que será enseñarle a soltar mediante el intercambio. Tú sueltas la pelota que tienes en la boca, que yo te voy a dar la segunda. Luego habrá que enseñarle a hacerle venir con la pelota en la boca para que la suelte. Y poco a poco el perro vendrá de automático, soltará la pelota que tiene en su boca para que directamente le tiremos la segunda. Esto ocurrirá tras mucha práctica, que el perro empezará él solito a hacer esto que hemos comentado. Y ahora sí, os dejo con la práctica. A ver, lo primero, vamos a hacer que traiga la pelota con comida. Con comida, que significa que el premio va a ser comida. Después lo vamos a hacer con premio de juguete, paraísmo de comida. Entonces, el objetivo es que cojas el extremo de la correa, que el perro, pues si sale, haga lo que sea, porque va a estar con su pelotita. Y cuando esté con la pelotita, le vas a intentar llamar, como tú quieras, y darle a lo que sea. Y si no viene, tienes la correa para traerlo hacia ti. Ahí sí va a venir porque él lo que hace es que se te acerca, pero sin darte la pelota. Y tú ya le intentas quitar la pelota y él te tira. Vale. Entonces, vamos a ir viendo de primera qué es lo que le sale a él. Mira los cuchillos. Bueno, a ver, Pablo, pelotita. Mira, pone. De primera, la vas a tirar cerquita, no muy lejos, ¿vale? Y que él vaya, por ahí cerquita. Vale. Me he pasado. Tampoco te estás lejos, ¿eh? Entonces, ahora intenta ver si viene contigo. ¿Pone? Mira. Vente, ven. Dame la vela. Vale. ¿Qué pasa aquí? Que es lo que intenta escaparse, ¿no? Inténtalo de nuevo, a ver qué hace el pelo. Bueno, parece que se la ha caído. A ver. Dame la. Venga, dámela. Vale, entonces, como él intenta escaparse, deberías estar aquí, ya muy cerquita, pisando correa, para que no se escape. Venga, empezamos correa. Incluso más cerquita. Incluso más cerquita. Y una vez que estás ahí, quiero que cojas un premio y le vas a hacer como un intercambio, a ver si suelta pelota. Toma. Polen. No te pongas serio, porque no es regañarle. Toma. Si solo estás con una bolita y no hay motivación suficiente, puñado, ¿eh? Es que yo creo que no puedes más... Vale, por eso decía que... Exacto, vamos a ir primero con comida. Toma. Posiblemente Polen diga, oye, me gusta más la juguete que la comida, que es lo que más o menos está pasando. Toma. Bueno, a ver, ahora mismo tienes una pelota, Pablo. Se la vas a lanzar muy lejos, te vas cerca de él, o intentas que venga. Y la cosa es que le vas a hacer un intercambio con una segunda. Guárdatela ya, guárdatela. Vale, eso sí le engaño yo muchas veces. Venga, pues a ver qué tal. Polen. Ves con él, ves con él, ves con él, que tienes correo. Vale. Venga, vamos. Venga, vamos Polen. Venga, bueno. ¿Dónde está la pelota? Ahí. Vale. Toma. Polen. Ahora, tienes que pisar correa. Polen. Mira, toma. A ver, ¿has hecho un intercambio? Sí. Vale. No sé si lo has captado o... Vale. Él ha hecho intercambio. La cosa es que cuando hagas intercambio y suelte la pelota tienes que decir muy bien y darle la segunda. Es decir, el premio es la segunda pelota, ¿vale? Vale, vale. Nos salimos del césped para que sea más facilito y repetimos. Vale, vamos Polen. Vale, que te quito, que te quito. Llámale un poquito a ver si va contigo. Muy bien. Toma. Muy bien. Eso es. Muy bien. Y seguimos cogiendo la segunda. Vale. Quiero que sea como un constante, ¿vale? Empieza por la otra. Llámale, que venga él. Vale. Si suelta... Muy bien. Eso es. Vale. Mira. Una vez que ya tenemos esta rutina de que con la segunda el perro empieza a soltar, puedes empezar a decirle, suelta. Polen, ven. Suelta. Muy bien. Eso es. Coge la segunda. Ahí está. Vale. Seguimos. Un ratito ahí. Mira. Mira. Coge ese. Ten cuidado con la correa. Llámale. No vayas tú. Cate, quito. Cate, quito. Vente, ven. Muy bien. Toma. Y lanja. Vale. Vete acostumbrando, Pablo, a decirle, suelta. Polen. Ya lo tienes en el suelo. La tienes en el suelo. Tienes que lanjar. Vente, gole. Toma. Suelta. Ole. Polen. Mueve la pelota segunda. Toma. Y le suelta. Toma. Suelta. Muy bien. Vale. Venga, vamos, Polen. Llámale un poquito. ¿Ves? Ahora ahí lo tiráis. Y coges esa que está ahí. Coges esta. Y él cogió esa. Llámalo para que venga ahora por la pelota en la boca. Polen. Toma. Polen. Necesita decir suelta. Vente, ven. Toma. Muy bien. Vale. Vale. No pasa nada. Poco a poco. Al principio sale un poquito así más regulín. Toma. Lanzamos. Vete con él, vete con él. Vale, que te quito. Vemale. Polen. 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 Ya la has solto. No pasa nada. Mira. Vente, Polen. Vete quieto. Polen. Si no viene a la segunda, como si recoges de correa. ¿Vale? También tenemos la correa para ayudarnos. Vale. Vente, Polen. Vente. Estaba con la hierba. Ahora sí, está con esto ahí. Vale, si no nos ponemos un poquito más a la derecha. Mira. Toma. Vente, mira. Vente, mira, mira. Toma. Llámale. Y la palabra suelta, Pablo. Polen, suelta. Polen. Mueve la segunda pelota. Motivale un poquito. Que suelte lo que te da la boca. Suelta. Y cuando la suelta, lánzala un poquito incluso. ¿Vale? En la próxima lo que hace es muy bien y lanza en la segunda. Ah, vale. Que entremos en un juego que sea te la llevo, la suelto, porque me vas a lanzar una segunda. Vale, vale. Vente. Toma. Voy, Polen. Voy, hijo. Voy, Polen. Voy, hijo. Vamos, vamos, vamos. Más que toma toma, sal, suelta. Ah, es verdad. ¿Te has dado cuenta que ha ido hacia ti y te la has soltado? Sí. Eso va a ocurrir automáticamente también. Porque va a llegar un punto que dice el juego es ir, soltar y metir a la otra. Bien, bien, bien. Eso va a ir saliendo automático. Ya está saliendo. Bien, bien. No es malo. Ahí. Venga, muy bien. Ahí. Venga, muy bien. Ahí. Toma. Olen. Olen. Suelta. Gente, tira. Suelta. Suelta. Olen. Toma. Muévela. Toma. Olen. Suelta. Muévela. Toma, ven. Olen. Suelta. Muévela ahí. Muy bien. Y lanzas. Y déjalo ahí, déjalo ahí. Ve con él, ve con él. Ese es el tema, ¿vale? Va. Ese es el tema que tenemos que pillar. Venga, ponen. Sentado. Polen. 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 Sentado. Sentado. Polen. Muy bien, esa pelotita le motivas un poco más como sea. Sentado. Venga. Sentado. Venga. Vale, muy bien. Venga, corre. Vale. Vente, 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 vente. Suelta. Venga, suelta. Suelta. Muy bien. No, ha cogido la pelotita otra vez. Vale, pues repetimos, no pasa nada. Pues seguimos ahí. Dame mi pelota. Venga, suelta. Polen, suelta. Mueve la segunda, motivale un poquito a que suelte. Polen. Escucho, como si ya haces que lanza un pelín, a ver si suelta. Y ha sueltado, ¿no? Pero la vuelve a coger. Vale, no pasa nada. Seguimos ahí un ratito. Paciencia. Venga, suelta, Polen. Muy bien. Vale. Vale. Ahí sí. Que al principio no sale perfecto, que eso es normal. Suelta. Mueve la segunda. Suelta. 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 Polen, suelta. 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 Muy bien. Sí. Vale, bueno. Bien, bien. Ahí tenemos dos. ¿Qué ha pasado ahí? Claro, es que si ocurre eso, se puede confundir. En plan, ¿dónde voy? ¿A la derecha? Que es lo que está haciendo ahora. O voy allá al fondo. Venga, ven. Venga, suelta. Polen. Polen, suelta. Muy bien. Y lanza. Eso es. Ya va saliendo mejor. Es un ejercicio que requiere de práctica. Y en una primera sesión, como ocurre con Polen, se obtienen avances. Por supuesto, vemos que el perro empieza a soltar y cada vez más y más rápido, pero no se consigue la perfección. Hay que seguir practicando para que saca perfecto. Espero que te haya gustado el vídeo, que me regales un me gusta, que estaré muy agradecida. Cualquier duda te leo en comentarios. Y no te olvides de suscribirte al canal para no perderte el resto de vídeos y clases reales con perros diferentes. Aquí te espero en ICANN Adiestramiento Canino. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!